Sí, hoy estamos celebrando, conmemorando lo que ha sido el 14 de noviembre, el Día Mundial de la Diabetes. Esto es un conmemoramiento que se hace, como te digo, a nivel mundial, dado a que la Organización Mundial de la Salud y la IDF, desde el año 1991, al ver que esta enfermedad crecía a pasos acercados, se transformaba ya en una pandemia mundial, vieron la posibilidad, la forma de concientizar a la comunidad, al mundo entero, para prevenir y de esa manera no llegar a desarrollar. Como todos los años hay una premisa, hay un objetivo, digamos, este año se enfocó sobre la salud de la mujer, dado a la presencia de mucha, de la aparición de diabetes gestacional y los riesgos que acarrean en el futuro para esa criatura que está por nacer. Vamos a trabajar, estamos trabajando aquí en el Centro de la Salud Banda, hemos formado el servicio de diabetes y endocrinología, que está compuesto por médicos, enfermeros, nutricionistas, que en trabajo más encomunado realizamos actividades, tanto educacionales, como este es uno, este es el comienzo, por ejemplo, que lo vamos a hacer en cuatro etapas, damos el puntapié inicial, conmemorando el Día Mundial de la Diabetes. Está toda la comunidad invitada, esto lo vamos a revisar los viernes, los cuatro viernes siguientes, para trabajar, aprender y prevenir lo que es la enfermedad, la diabetes. ¿Cuáles son los síntomas en este caso de la diabetes y por qué se da en esta etapa gestacional? ¿Cuáles son los factores? Mira, los factores, hay factores predisponentes, los factores hereditarios, sobre todo la obesidad, el sedentarismo, la mala alimentación, la falta de actividad física, para lo cual también tenemos un trabajo en conjunto con el sector, con el servicio, el área de maternidad, ¿sí? A donde se hacen las detecciones de la diabetes gestacional. La diabetes gestacional es una diabetes que aparece durante el embarazo, pasado el parto, suele desaparecer, pero queda en estado latente. Sería dentro de lo que hace la clasificación de la diabetes que la conocemos, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y diabetes gestacional. Es una diabetes tipo 2, pero tratada como una diabetes tipo 1. ¿Qué quiere decir? Diabetes tipo 2, todos lo enfocamos en el tratamiento con medicación oral. La diabetes tipo 1 se trata solamente con la insulina. En el caso del embarazo, de la mujer embarazada, el tratamiento es con la insulina. Por eso te digo que es una diabetes tipo 2 tratada como una diabetes tipo 1. En el caso de una mujer que está en gestación, ¿tienen algunos riesgos cuando se les detecta diabetes? Claro, los riesgos son tanto para la madre como para el niño. Estos superbebés que aparecen, que muchas veces causan cierto asombro y alegría, de decirle a un superbebé de 5 kilos, un superbebé de 5 kilos y medio, es un factor de riesgo muy importante para el desarrollar en un futuro diabetes mellitus. O sea, uno de los factores de riesgo es peso al nacer igual o mayor a 4 kilos. Imagina, estamos hablando de un peso de 5 kilos, 5 kilos y medio, ¿cuánto más es el riesgo, no? Entonces son bebés macrocefálicos, que se producen por lo general por el aumento de glucosa, el aumento de glucemia en las madres, lo que produce en efecto el efecto. Por último, doctor, más o menos las edades de las mujeres también tienen que ver si son adolescentes, jóvenes, jóvenes adultos. Mirá, el tema de la edad, lógicamente, el factor de riesgo existe, si es a edad temprana, un embarazo de edad temprana, o bien a una edad avanzada. Siempre que hablamos de una edad avanzada, hablamos embarazo de riesgo. Todo paciente que presenta diabetes gestacional es un embarazo de riesgo. Al igual que una mujer diabética que padece diabetes, que se embaraza, es un embarazo de riesgo. La edad tiene mucho que ver, el pueblo general es menos de 18 años y mayor a 38 y ahí entra el embarazo de riesgo. Gracias. Muchas gracias a ustedes por el apoyo.